Creo que las personas que ya expusieron, especialmente el señor alcalde, pues dio a conocer montos de proyectos. Entonces me queda darle en resumen los ingresos y los ingresos que se han dado durante el año. De acuerdo al sistema que utilizamos, el SICOINGL, el Ministerio de Finanzas, nos incluye los ingresos y egresos del mes de enero, cuya gestión en su mayoría lo realizó la corporación anterior. En cuanto a los ingresos, tenemos de lo que es en el UUC, tenemos un total de 68.386 quetzales con 99 centavos. Con los fondos propios, cuando tenemos fondos propios, incluimos el piso plaza, locales de mercado, los microbuses, los taxistas, parqueo, tenemos un ingreso hasta el momento de un millón 742.868 quetzales con 34 centavos. del aporte constitucional lo tenemos dividido de acuerdo a los números de IVAPAS, que es de 6 millones 686.472 quetzales con 90 centavos. El 10% constitucional, que es de 6 millones 52.461 con 21 centavos. El impuesto de simulación de vehículo, hemos recibido 536.911 con 28 centavos. El impuesto sobre petróleo nos ha ingresado 172.437 quetzales con 6 centavos. Para hacer un aporte total total a la fecha de parte del gobierno central hacia la municipalidad de 3 millones 448.282 con 45 centavos. También tenemos un ingreso de parte del INAU, que asciende la cantidad de 23.308 con 1 centavo. Y de parte del concepto de desarrollo, tenemos un millón 815.316 con 0 centavos. Lo que les mencionaba al principio es de que los datos que le doy cubre desde enero hasta el 30 de noviembre. Es de mencionar también que de estos ingresos le corresponden 1.724.581.79 a la corporación anterior. En resumen, el ingreso para la corporación actual al mes de noviembre sería de 15.614.822.69 centavos. 0 1.724.69 centavos.